Ya voy Ostras, que no empezas ya, estás teniendo todo con el relojico Te meto con la mano abierta, eh Estoy muy agresivo Un nuevo vídeo, no puedo hacer Mucha cosa porque como estáis viendo No me he tatuado, pero llevo un esguince en la muñeca Ya sabéis que estamos boxeando, ya sabéis que ahora Mientras estáis viendo esto seguramente estamos haciendo una mudanza Con lo cual este vídeo está adelantado Continuamos la serie de inventario de un dólar De 10, de 100 y... Imagínate, un millón, el primer vídeo de un dólar Sé que os flipó, mil likes, o sea, ya que estamos Ahora mismo haciendo 10 dólares, me molaría que este vídeo Llegase a mil tres likes, ya que tenía mil dos O mil tres likes, y si queréis ver próximamente El de 100 dólares, reventadlo porque me va a partir El pecho, entonces que tenemos hoy Que inventario, o sea, literalmente hemos ido a hacer La lista de la compra, hemos, tenemos todo Básicamente apuntado, porque si nos tenemos que poner a buscar Eskins, hasta llegar a 10 dólares Que exactamente el precio es 10 dólares Actualmente 8.37 Euros, vamos a llamar al experto Aló, Javier Mancho aquí El asesor, el experto Querrás decir, no el asesor, el Experto en skins Y cada día el de más gente En realidad No ha sido gracioso Las skins que vamos a hacer en este vídeo Son exactamente las mismas que hicimos en el primer vídeo Lo que pasa, que hemos puesto como una especie de media Que sea de un dólar, pero las más caras Va a ser AVP, M4 y AK47 Entonces dicho esto, vamos a empezar con la AVP Esto es lo que eres tú, el rey gusano Vale, exactamente, exactamente Algo desgastado, ¿no? ¿1,30? 1,30 Adjudicado Silenciado, 0,89 Era algo desgastado, ¿verdad? 0,84 Tenéis aquí la suma AK47 Eh... ¡Oh, oh, oh! Pillamos, pillamos, pillamos Que la siguiente se va a 2,03 ¡Qué locura! MP9 Viscosidad O sea, esto al final No estamos haciendo un inventario Para que vosotros lo toméis de ejemplo Sino para hacer un inventario De 10 dólares Básicamente A ver, a mí esta personalmente me mola Teníamos la oportunidad de coger una Un poco más llamativa de color Pero me mola porque me recuerda a Venom Y Venom me mola Vale, pasamos a la siguiente La siguiente La Mac 10 Mac 10 Pues no, no, no Ha subido, ¿eh? Ha subido a 74 Hay una de 0,80, tío En casi nueva Sí, sí, está subiendo ¡Está subiendo! ¡Uh, uh, uh! Serpientec 9 Me imagina a todos en una mesa Diciendo ¡La tengo! Serpientec 9 Del precio que hemos puesto Acaba de bajar 3 céntimos ¡Vámonos! Eh, 0,41 Supongo que será en casi nueva, ¿no? Bueno, esta la has elegido tú Me parece más fea que un culo Pero bueno La bronce de Co La P250 Deplorable con esta ¡Hola, chaval! 5 pavos ¿Quién paga 5 pavos por esto? Vale, 0,29 Ha subido un céntimo ¡Un céntimo, tío! Quedan las pistolas Glock 18 Superluna Sí, sí, es minimal, minimal ¡Uh! ¡Let's go! ¡Eh, re loca, eh! Porque la siguiente es 0,72, eh La torsión 1,12 Eh, ¿en qué está? ¡Ah, eh, eh! ¡1,10! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Let's go! Las tenemos ya ready He de aclarar que esto al final Hemos cogido 10 Que son las que más utilizamos No vamos a coger La M249 La... No, no Vale, tenemos la Superluna ¡Oh, man! Va a haber aquí 0 Porque creo que no la voy a utilizar Pero bueno, ahí está comprada Bronze Deco ¡Oh, joder! Taguchi, eh Vale, ¿qué más, qué más, qué más? Última inversión Tiene, a ver, me parece Creo que había mags más bonitas que estas No está mal No está mal No está nada mal Regusano ¡Pum! Vale, reemplazamos 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 Espérate La Serpiente 9 Vale, ya está, ¿no? La tenemos Cojos, cojos y más cojos Si te flipan las skins de CSGO Tienes Keydrop Las skins más flama Cuántos cuchillos Y todo lo que buscas Para tu inventario Si utilizáis el link Que tenéis en la descripción Tenéis un 5% extra Cada vez que lo uses ¡Easy! Y si te registras Participarás gratis en el sorteo ¡Ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué pasa? Bro, escúchame Te voy a decir una cosa He de decirte Que no nos hemos acercado Por 3 céntimos Pero hemos gastado 0,84 Teníamos hasta 0,80 Es igual Bueno, da igual Mi prima, la del pueblo Que nos hemos dejado 3 céntimos Ojo, ¿dónde están? Me duele Me duele la mano A matar ¡Ah! ¡Uh, uh, uh! ¿Cómo va? He explicado ¡Eh! Está cerca, está cerca ¡Uh! Vale, nada ¡Mira, mira! ¡Eh! Esta es de reactor De reactor De reactor De servidor Bueno, sí ¡Ah! ¡De reactor! ¡Let's go! Y nos llevamos una neonoid ¿Qué me has dicho? ¿Desde cuándo eres el mejor? ¡Ja, ja, ja! Desde que tengo la mano De tocar el piano, ¿sabes? Estrenamos última inmersión Que puede ser Cuando te vas a bañar No sé, a bucear, ¿no? Sentido tiene Toma Toma, toma, toma Te tiro una flash Te tiro una flash Te tiro una flash ¿Buena? Eh, se ha tirado Está en reactor ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te... Es que le digo reactor Pero es servidor Bueno, que me da igual Yo qué sé Vale, eh... Me veo rústico, ¿eh? ¡Ah, ah, 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 ah! La muñeca Tú, tú, me duele Me duele la muñeca A matar Te prometo que me duele muchísimo, ¿eh? Pero te lo prometo Toma ¡Oye! Menos 55 Bueno, este tío está a mitad de vida ¡Oh! ¡85 en 2! Bueno, a mitad de vida no Se ha quedado Eh, eh... Vuelta y vuelta casi Vamos a probar Cuerpo de élite Elegida por el mismísimo E inigualable Seleccionador E inspirador Y trabajador Voy por abajo Sí, sí, ese soy yo Oh, vale, eh... Creo que estaría como por punto, más o menos Sí, mira, está aquí Sí, sí, está aquí, mira, eh ¡Oh! ¡La he robada! Vale, mira, voy a tirar una flash trigonométrica ¡La rata! ¡Uh! ¡Escúchame! ¡La estamos haciendo venta! ¡Let's go! Voy a tirarle por aquí una flash Pim, pam, pum, 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 pum Vino exactamente lo mismo Ah, ah, esto te le agrí, eh Ahí va, perdón No quería ser yo ¿Dónde está? Aquí ¡El reaktor! ¡El reaktor! ¡Ah, al final del todo! Está aquí ¡Ay! ¡Que te pillo el culete! ¡Ah! Vale, espérate Voy a tirar esa diguel Porque, por supuesto Vamos a comprarlo La ñeñeñe La serpienteza Es que te prometo Que esto es como ¡Uuuh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y! ¡Let's! Vamos a probar La de ese diguel Bronce de co Que si me lo has dicho Ha sido por algo, obviamente No lo sé A lo no ¡Oh, en punto, en punto! ¡Mierda! Mira como me abro, primo Nah, te abres Te abres como un Como un ver Como las puertas me abro Como un pájaro Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Eh Buah, eres buenísimo Espérate, espérate Que me hago la brasa Que me quemo, que me quemo Que me quemo ¡Oh! Abajo a la derecha Se sentan dos Hola, Winnie Ah, no te he visto, tío Se lo que le has hecho Escúchame, me veo bastante rústico De hecho, estamos tan En el aire Porque estamos en vértigo Eh, eh, eh Escúchame Que pasamos al otro lado Y a ver si me da tiempo Porque vamos 6-2 Me veo rústico La M4 y el AWP ¡Estágo! Estras, es verdad Y el MP9 Es... Nah, tío Me, me, me saturo Eh, están por allí Por allí, primo Por allí, eh Por allí ¡Ah! Reporte No, bot Escúchame Ay, no se ha freír espárragos Vale, eh Me voy a poner ya directamente La viscosidad Y la P250 Buah, creo que no llego, eh Están por allí otra vez, primo Tío, que así no tiene gracia Tío, que quiero jugar Escúchame Eh, vale Y ahora sí que sí Probamos Por supuesto Ah, en la AWP, tío No me da tiempo a probar en la AWP No pasa nada Nunca he sido jugador de AWP La tengo Para que sepáis También la tengo Para que os hagáis una idea Es así de guapa Está guapa, eh He de decirte que la Nitro Está flamosa ¿Qué? You're so bad Malo soy Pero Tampoco hay que pasar así Nada, eh Buen intento, eh, crack Ah, ah, ah Ah, ah, ah Tío, yo, yo Oh, 94 Matalo, por favor, Javi Quiero acabar la partida Oye Ah, 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 ah Ah, ah, ah Larta fue el cuerpo, tío He visto como algo ahí Una mancha en la pantalla Literal, tío Uh, let's go Chau Chau